Música Vive Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Vive A los y buenas Hola ¿Dónde andabas? Estaba bien lejos, oye Bien lejos ¿Dónde andabas? Ya arrancamos el programa sin mí Mientras tú llegabas Tú y yo me estabas dando unos tips muy buenos Para un emprendimiento que yo estoy realizando ¿Sí? Genial Yo les cuento lo que estaba haciendo Estaba en Curvalito Curvalito queda cerca de Santa Marta Es una vereda Y conocí a una gente súper linda Aprendimos a hacer postres Allá en el Calorzote pues Postres fríos Pero es muy bonito ver como Las TIC están funcionando Están funcionando En las personas de este país Para mejorar Para generar emprendimientos Para de todo, mejor dicho Me encanta Está muy bueno ¿Tú qué hiciste, Cario? Pues yo me fui a una granja de pollitos Sí, de pollitos ¿Te gustan los pollitos, no? Me gustan mucho, ya lo sabes Sí Pero esta granja es completamente sostenible Fue una experiencia súper, súper bonita A mí en cambio Me tocó irme a Medellín Con las TIC Estuve con una gente Que hacía diseños Pude estar en el taller Mejor dicho Pude compartir con todo el mundo Que estaba allá Y me encantó Y te decían como Sí, buenas Sí, buenas señor Sigue usted Sigue con pancitos Los pande bonitos Ellos A 2500 Hay que hacerlo, efectivamente Hay que ir a Medellín Y hay que conocer todo lo que los diseñadores locales están haciendo Ok, ¿y qué están haciendo? No, de todo un poquito ¿De todo? Sí, está increíble Bueno No, bueno Yo creo que en este programa No solo vamos a encontrar los retos que tenemos hoy Sino también la agenda del ministro De las viceministras Todo lo que ellos están haciendo Ellos trabajan muy duro por este país Para poder llevar el internet y las tecnologías A cada rincón Aledaño Y municipios de todo Así que ya ha llegado la hora de empezar nuestro programa Bienvenidos a Vive Digital Nuestra casa y su casa Bienvenidos de verdad Porque hoy nuestra producción se fue hasta Santiago Putumayo Y nos tiene una nota increíble que nos vamos a mostrar más adelante Pero ¿por qué no arrancamos con la tuya de Curbalito? Postres, ¿verdad? Postres Postres a Curbalito, Santa Marta Eso por allá Pura calentura, mijo Bueno, resulta que estamos en esta espectacular playa Que se llama Taganga Porque estamos en Santa Marta Pero para cumplir el reto Vive Digital Tenemos que ir hasta el corregimiento de Obonda Yo creo que es como por allí Buenas, hola, ¿cómo vas? Bien Les presento a Marlin Bueno, mi nombre es Marlin Estoy actualmente haciendo postres Quiero sacar este proyecto adelante Para mejorar mi calidad de vida Darle estudio a mis hijos Que veo que con esto lo puedo conseguir Mi tesoro y mi motor es mi hija, mi Lady Milagro Amamos Milagrito porque es un milagro de Dios Mi primer contacto con la tecnología Fue a través del kiosco Vive Digital Porque antes nunca había tocado un computador Sí, les enseñaba, o sea, lo básico Cómo manejarlo Cómo buscar las páginas Cómo buscar y todo eso Comencé a meterme en internet A ver muchas cosas Luego me interesé entonces por las recetas Que es lo mío Comencé a buscar las recetas de los postres Porque ya tenía algo pero muy sencillo Entonces quise explorar más Y ahí conseguí varias recetas Y desde entonces las estoy poniendo en práctica Y me está viendo mucho mejor con los postres El kiosco ha sido bien acogido por la comunidad Ha sido de mucha ayuda Ya que la sala de internet O el lugar del internet Queda muy lejos de aquí Yo invito a toda la comunidad Que lo aprovechen al máximo Que vean Que vengan y lo utilicen Que ahí no solamente es para buscar en Facebook Para buscarse en algo Sino que es para que Para que se instruyan Para que busquen cosas Que los va a ayudar Mañana más adelante ¿Qué tal la belleza de familia? Me encanta O sea uno cada vez que se va A los lugares más recónditos de este país Uno encuentra gente más bonita Más humilde Y más llena de amor Esto es una familia llena de amor Y me encanta ver a esta niña sonriendo Llena de felicidad Parte de una familia Que no solamente está utilizando Uno de los más de 7,600 kioscos Vive digital Sino que para tener internet Además están utilizando la infraestructura Del lugar donde está el kiosco O sea me fascina que estén usando la cocina ¡Buah! Gran idea Sí, es increíble Y que aparte este niño Este haya inspirado en los deportes Que le gusta jugar fútbol Porque ha visto videos de YouTube en internet O sea es como súper lindo Por eso ustedes tienen que contarnos sus retos Decirnos que vengan Usen el hashtag Vive Digital TV Para que vayamos a contar sus historias Exacto, pero en ese momento Es el turno de mi tocayo Nuestro ministro David Luna Que también está cumpliendo su reto De llevar tecnología para la gente Vamos a ver esta nota El más grande sueño que tiene el presidente Juan Manuel Santos Es lograr que en Colombia Por cada niño Haya una tableta o un computador Con la entrega de 1,772 tabletas para educar en el municipio de Galapa El ministro TIC, David Luna Hace realidad del sueño de cerca de 8,000 estudiantes de esta población Ministro, quiero que mis clases sean más bacanas con la tecnología Tener una tableta en sus escuelas para acceder a contenidos educativos Y así tener otras oportunidades de vida Mi sueño es aprender muchas cosas para la vida Los niños y profesores del departamento del Atlántico Han recibido más de 33,400 terminales Entre computadores y tabletas Con esta iniciativa del ministerio TIC Se está transformando la educación con tecnología Que ha resultado tan hermoso Nuestros estudiantes de manera creativa Innovadora Empezaron a explorar con nosotros Los maestros Algunas ayudas Donde las TIC jugaron su papel fundamental El ministro Luna también visitó el periódico El Heraldo No solamente es entregarle tabletas y contenido a los niños A los maestros Estuvo en la libertad Y recorrió las nuevas instalaciones de Telecaribe Por último estuvo acompañando al presidente Juan Manuel Santos En el evento de Ser Pilo Paga del Ministerio de Educación Todos estos muchachos que están acá hoy acompañándonos Por su excelente promedio Van a recibir de regalo una tableta en nombre suyo, presidente ¡Cruzo! 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 Tenemos talleres de apropiación tecnológica a diferentes comunidades Tanto comunidades vulnerables como comunidades que no lo son Entonces dentro de las comunidades vulnerables Hemos tenido la oportunidad de dar talleres con chicos de alguna comuna de aquí de la ciudad Entonces es tratar de que la tecnología se convierta en una herramienta Para crear y no que las personas se queden en el consumo de la tecnología Entonces es presentar esas herramientas tecnológicas de una manera distinta Para que ellos aprendan a usarla Estratosfera se ha beneficiado mucho de la creación del VideoLab Debido a que nos presta infraestructura para tanto tecnológica como de formación Para poder realizar nuestros proyectos Trabajan bajo digamos un concepto de contraprestación Es que lo que uno aprende también lo enseñan O sea uno vuelve a difundir ese conocimiento También el VideoLab nos ha generado como otros espacios para nosotros darnos a conocer Y hacer alianzas ya sea con otros colectivos para trabajar O con digamos algunos clientes Hemos participado en el festival de la imagen en el mercado de diseño Y digamos ahorita ganamos una convocatoria para presentar una de nuestras instalaciones en Argentina En este momento nosotros estamos muy contentos con Estratosfera Con el camino que lleva porque digamos que hemos podido atender como todos los principios que teníamos a nivel ético Que eran muy importantes Pero entonces sería como seguir por ese camino Obviamente crecer, tener proyectos de más impacto Y también generar como una nueva cultura de diseño Yo creo que los VideoLab si generan paz en el sentido de que Todas las personas que tienen la oportunidad de adquirir conocimiento y equipos para formación Y eso pues más educación es más paz supongo yo Porque uno ya se está entreteniendo en otras cosas Y estas son las grandes metas que tiene el Plan Vive Digital para el 2018 Y es que estas nuevas metas vienen con cuatro grandes pilares que son la base de nuestra política nacional La primera es lograr generar empleo gracias a las TIC La segunda, lograr impulsar el emprendimiento digital La tercera, transformar nuestras ciudades tecnológicamente Y la cuarta, lograr llevar tecnología a las partes más recónditas de toda Colombia Es que esa labor, si ustedes no lo saben, es bien ardua Eso es de darle todos los días, mejor dicho es 24-7 Porque eso es bien complicado, ¿no? Sí, total Y ahora ha llegado la hora de nuestro programa Para ver qué nos tiene preparado para esta semana Nuestra viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Hoy estamos inaugurando un punto de video digital Y la verdad es que es muy gratificante ver la comunidad Cómo se apropia la tecnología Ya teniendo acá el punto Vive Digital Podemos venir a hacer las tareas y jugar un rato Y tenemos que lograr que los niños se conviertan en nuestros principales cómplices Para atraer a los adultos mayores, a las mamás Tenemos el desafío de demostrarle a todos, no importa la edad, que la tecnología es un cuento de todos Esto ha sido una alianza muy importante por parte del gobierno nacional y del señor alcalde En su plan de gobierno, el énfasis que ha hecho en materia de tecnología es lo que ha hecho que nosotros podamos llegar con una oferta clara y una apuesta clara en materia de tecnología Y además poder reducir la pobreza, darle más oportunidades de vida a todos los habitantes de Fusa a través de la tecnología Bueno, como todos sabemos, nuestra viceministra María Carolina Doyos es una persona súper cumplida con sus retos Semanalmente viaja y hace de todo Inaugura kioscos Vive Digital, Puntos Vive Digital Plus Yo ya la he acompañado a un par En Pasto, en Chocó, lo verán después Pero lo que les puedo decir es que esa mujer es una dura con su agenda ¿Tú qué haces, Cari? ¿Qué andas? Buscando pollo A esta mujer yo creo que le gustan los pollos ¿Cierto? Es pollerita Pues sí, imagínate que... Bueno, ya era tan boba Pues sí es verdad que me gustan los pollos y me gustan mucho Por eso me fui a conocer a Nubia, que es una señora... Imagínate que es una señora que la mamá le regaló un pollito Y entonces ella empezó a pensar, pues, ¿qué voy a hacer con este pollito? Se fue al kiosco Vive Digital y armó toda una empresa Pero bueno, antes de seguirte la contando, ¿por qué no vemos la nota? Veámosla, veámosla, ya mismo, ¿dónde está? ¿En tu compu? Sí, vea Es traer Qué linda tu finquita, Nubia El cuento empieza con dos pollos, hembra y macho La primera hembra gallina fue un regalo que me hizo mi mamá La vecina le compré el gallito, entonces los empezamos a criar en nuestra granja Ellos se empiezan a multiplicar, pues, empiezan a incubar sus huevitos a partir de las primeras posturas Y de hecho, pues, ahí empezamos hace un año y ya contamos con unos 80 ejemplares Yo vi en un kiosco, vive digital que queda acá en mi vereda Me llamó mucho la atención cómo podemos empezar a trabajar con un medio de la tecnología Señora Anselma, es que resulta que me regalaron un pollito Sí Y, pues, quiero investigar a ver qué podemos hacer ¿Y como qué tiene pensado hacer con su pollito? Pues, como a ver si puedo iniciar como un cultivo grande Miré el programa, me gustó mucho, vi cómo nos enseñan, inclusive a la incubadora casera En verdad, la tecnología para el campo nos hace muy productibles Nos mejora nuestra calidad de vida Nos ayuda para nuestro sustento familiar Los kioscos, vive digital, nos ha cambiado mucho la vida nosotros los campesinos Porque ahí, en verdad, encontramos toda la información que necesitamos No solamente para nuestras aves, nuestros programas avícolas Sino también para nuestros programas agrícolas Yo les recomiendo a mis vecinos Vayamos al kiosco vive digital que investiguemos Que de verdad allá encontramos valiosa información para nuestros campos Inclusive para la educación de nuestros hijos Utilicemos nuestros kioscos vive digital porque de verdad que eso nos enseña muchísimo Hoy he aprendido con Nubia la importancia del kiosco vive digital en las zonas rurales Y también que una familia y una comunidad pueden ser sostenibles Nubia, al igual que muchas otras familias de nuestro país, están haciendo empresa Y están logrando mantener a sus familias y salir adelante gracias a la tecnología ¿Acaso esto no es algo muy inspirado? ¿Acaso no es increíble que Nubia haya sacado de un pollito toda una empresa, toda una granja? Es que es increíble y esta granja es completamente sostenible ¡Wow! ¿Tú qué harías con varios pollos, por ejemplo? Un gran zancocho ¡Ay, qué hacer! Ven, pero estos kioscos a mí me impresionan porque es que ya están por todo Colombia ¿Tú sabes la cifra exacta? Sí, exactamente, estos kioscos están en los 32 departamentos del país Y se encuentran localizados en veredas donde la población supera los 100 habitantes Increíble, a mí me encanta que la gente no solo está utilizando los kioscos vive digital Sino también los puntos vive digital plus y los vive lab a los más técnicos Veamos que está haciendo nuestra vice TI, María Isabel Mejía Tenemos una industria de software, de contenidos digitales, de aplicaciones Que está creciendo a tasas del más del 10% anual Y es una industria que cada vez está necesitando más gente Hemos encontrado que no muchos muchachos ahora, no muchas niñas Quieren estudiar carreras relacionadas con las tecnologías de información Y por eso hoy vinimos a Medellín Primero le preguntamos a los jóvenes qué carreras quieren estudiar La idea me suena, pero totalmente no estoy seguro Ya que con lo que he visto del tema no me he confabulado con eso No, la verdad no, me gustaría irme por otra carrera como la psicología, la astronomía o la ingeniería en petróleos Quisiera completar esta carrera de hacer la ingeniería en sistemas Sí, soy demasiado interesada y sin duda eso es uno de mis proyectos a un futuro cercano Definitivamente, el sector TI en este momento tiene gran potencial no solamente a nivel laboral Sino que en la gestión de proyectos que es al menos la parte que más me interesa A los docentes les preguntamos que por qué creen que los jóvenes no están queriendo estudiar este tipo de carreras Particularmente considero que se ha disminuido el número de los estudiantes Precisamente porque al que estudia TI lo tienen como un técnico Se piensa que él es el que lleva los cables, el que está arreglando el computador Yo pienso que los pelados de ahora tienen tantas herramientas, tanta tecnología al lado Que creen que ya todo está hecho Y también les preguntamos qué soluciones, qué se les ocurre para atraer mucho más a los jóvenes a estudiar estas carreras El conocimiento se tiene que mirar de una manera más agradable A través del juego de una innovación curricular que pretenda estrategias de enseñanza-aprendizaje Que sean un poco más enfocadas hacia nuestros estudiantes Yo pienso que tenemos que acercarnos a ellos Y no estar desde aquí, desde las universidades esperando a que lleguen Darles mucho, conocer mucho más ampliamente de qué se tratan los programas Si nosotros lográramos que nuestros niños desde la primera infancia En la primaria, en la secundaria Desarrollaran una habilidad Los colegios y los profesores les generaran un amor por las matemáticas Por la lógica, por el pensar de una manera organizada Seguramente tendríamos muchos más jóvenes que quisieran estudiar También hablamos con los empresarios y les preguntamos Qué necesidades de talento tienen Y si les está siendo fácil conseguir ese talento o no Es un conocimiento que es difícil de encontrar en el mercado Porque se requiere ya cierta trayectoria y conocimiento y aplicabilidad de la industria En diferentes negocios y sectores Próximamente vamos a contarles cómo nos va en las otras regiones del país Acompáñenme a Medellín y descubramos juntos cómo la tecnología está creando un impacto positivo en la vida de todo un ecosistema Somos Vintare, Marketplace de diseñadores independientes Es una plataforma web donde cada diseñador tiene su propio espacio para comercializar sus productos Y nosotros nos encargamos de elegir y hacerle un proceso de curaduría a las marcas Para que sean diseñadores que producen en Colombia para dinamizar el sector Hemos hecho varios procesos El primero fue de ideación y prototipado que fue con Mintic, Apsco De ahí pues ya salimos como con todo el tema analizado y validado Luego entramos a otro proceso que fue Ruta N con NXTP Labs Y ahora el último proceso que terminamos fue el de parque del emprendimiento con Mintic y Apsco Te voy a invitar a que conozcas uno de los talleres de las marcas que trabajan con nosotros para que veas todo el proceso productivo Me encanta, vamos a conocerlo Estoy emocionadísimo de conocer todo esto El taller a donde vamos se llama el taller de Doña Ruby o de Ruby El taller de Ruby El taller de Ruby Y voy a conocer como funciona toda la parte de atrás, detrás de los diseñadores independientes que ellos están hoy Talleres como este ayudan a los diseñadores a confeccionar sus prendas en barrios como este Generan empleo y bueno, son de muy buena calidad ¿Puedes conocerlas? ¡Bienvenidos! Considero que una de las formas en que apoyamos ese tejido social ha sido con la integración de diferentes sectores Empezar fue un poquito complicado, mientras que no se va a conocer en el mercado Pero ya, ya uno va ganando como credibilidad con las empresas Y ya, entonces en ese momento somos reconocidos por una buena calidad Entonces manejamos bastantes cantidades en los lotes Yo pienso que lo que le da al tema virtual es que te da la posibilidad de que el producto dure mucho tiempo más Y todo fue un aprendizaje Que cuando vemos la plataforma y vemos el aspecto del diseño y como funciona Nos sentimos orgullosos de lo que tenemos Si uno cree en una idea, como si un equipo Y ve que hay programas, por ejemplo como el de APSCO Que creen en ideas de tecnología que pueden ayudar en el desarrollo empresarial Hoy aprendí que la tecnología no solo impacta positivamente a las personas que la usan directamente Sino que también se genera un impacto social al movilizar a todo el ecosistema que está detrás de cada idea que sale Es hora de ir a explorar y ver como cada uno de ustedes puede generar impacto social a través de la tecnología O sea, digo que te montaron por allá a womitrocable, pues estaba gritando Como la doña Gron Quédayo mía estaba asustado pero estaba más apenado que asustado para ponerme a gritar pero me encantó como estas personas tienen esta aplicación para poder apoyar a toda la comunidad y a todas las comunas que están haciendo a través de sus diseñadores ok eso está buenísimo y además que me encanta pues porque son personas muy lindas son personas trabajadoras que están utilizando las TICPES para salir adelante y crear nuevas nuevas empresas emprender innovar simplemente volverse mejores seres humanos no solamente evolucionar tecnológicamente sino también como seres humanos y es que esa realmente es la misión de nuestro ministerio de tal forma que al apoyar aplicaciones nuevas personas conozcan un montón de nuevas oportunidades entonces por ejemplo hacemos aplicaciones que ayuden a reducir la pobreza aplicaciones que ayuden a desarrollar empleo o en este caso aplicaciones que nos ayuden a generar un push económico un empuje económico para que las personas puedan tener como mover sus negocios así es que los invitamos a que entren a la página web del Mintic para que puedan ver todo lo que está pasando y estén al día con lo que está sucediendo exactamente y parte de ese gran propósito los invito a viajar al departamento de Nariño donde unos niños están aprendiendo todo sobre agricultura a través de un aula virtual wow ¿estuviste ya? sí es el municipio de Catambuco muy lindo vamos a ver las granjas digitales es un proyecto el proponente del proyecto la Universidad de Nariño que fue enviado a Colciencias tiene aproximadamente una inversión de los 5.800 millones de pesos contempla 37 granjas en todo el departamento básicamente el proyecto lo que pretende es darle esa unión de la parte de las nuevas tecnologías de la comunicación aplicadas al sector agrícola pues este proyecto se trata de inversionar en el campo ya que aquí en Catambuco es un un lugar agrario del campo se pueden inventar las nuevas tecnologías para una mejor producción y minimizar las pérdidas de los productos que se cosechan aquí la granja vive digital en la institución educativa Santa Teresita está en su fase inicial además de contemplar la granja automatizada esto obviamente está enlazado a las aulas digitales en el aula digital pues los estudiantes tienen el acercamiento a la tecnología en la parte de software en la parte de los sistemas que ellos conozcan la plataforma virtual donde ellos pueden mirar observar cuáles son las variables que en este momento están afectando el clima la humedad del terreno y además estas ayudas tecnológicas nos sirven para tanto para que ellos se capaciten conozcan muy bien el sistema se diviertan aprendiendo desde la parte de la tecnología y en general pues reconozcan que la tecnología es una herramienta básica para el desarrollo del sector agrícola y pecuario en la región este proyecto me lo hicieron saber aquí en el colegio que hicieron unas campañas que iban que iban a llegar y quien le interesaba seguir este este curso en agroindustria mi papá pues él es agricultor lo que más siembra es la papa y mi mami ella siembra hortalizas el profesor este semestre nos va a ayudar al análisis de tierras esto me va a ayudar y les voy a enseñar a mis papás esto el ministerio de las TIC está haciendo una labor fundamental en estos procesos de educación como lo mencioné antes el estudiante está ávido del conocimiento del uso de las herramientas TIC el proponente del proyecto como lo mencioné antes la universidad de Nariño se apoya en el ministerio de las TIC en conciencias en la gobernación de Nariño para proponer este trabajo de las granjas digitales a mi me gustan los de la granja digital porque tiene una mezcla de lo aburrido con lo divertido o sea con lo que es la tecnología y el agroindustria nos vemos la próxima semana pasen la deli y utilicen todo el internet para con responsabilidad para hacer cosas buenas tecnología para la gente nos vemos la próxima semana abrazo y Gracias por ver el video.